¿Se va a marchar? ¿Sí? Ah, no, espere. No se marche. ¿No? Sí, márchese, márchese. Oh, no se marche. ¡Qué graciosa estoy, esta pistola! Me ha dejado los dedos dormidos. ¿Qué hago usted ahí? ¡Fuera! Adiós. ¡Ay, espere, espere! No se marche. Espere. No se acerque. ¡Qué gracioso me siento contra mí. Haberme enamorado de usted. Haberme hinchado de rodillas. Hasta se le puso la carne de la tina. ¡La amo! ¡La amo! No se acerque. ¡La desafío! La amo a doce mujeres. Es de abandonada. No es de abandonada por mí. Quiero ninguna de ellas la ver tanto como la amo a usted. Aquí lo fresco, mi mano, convertido en un simple... ¿Quiere usted acercar mi mano? ¡Sí o no! No quiere. ¡Pues no importa! ¡Espere! ¡Espere! ¡Eso se va allá! ¡Eso se va allá! ¡Espere, espere! ¡Eso se va allá! Se le puso la carne de gallina Mañana tengo que pagar Los intereses Y la ciega ha comenzado La amo La amo Espere Y que no le den hoy de suplemento A verla a Toby Aplausos 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 Aplausos